Hace meses que le traigo ganas a esta receta que se llama chili, que es estadounidense, es una cosa gringa de Nueva Orleans Pero va con frijoles rojos, no tengo frijoles rojos, va con carne, no me gusta la carne Dije, me voy a inspirar en este platillo, a ver que sale de ahí Más o menos creo que así va, pero como la quiero sustanciosa, los frijoles me encantan Me fascinan los frijoles y creo que todos los días como frijoles Pero hoy quiero lentejas, porque siento que las lentejas aportan más sabor Va más o menos por ahí, ya no estoy diciendo que sea la receta Ya quedó claro que me encanta modificarlas, entonces vamos a ver de este experimento que nunca he hecho Es la primera vez, vamos a ver que sale Empecé con unas lentejas en remojo de más o menos 4 o 5 horas Me gusta morderlas un poquito cuando ya están suaves, digo, ya están listas Las puse a hervir con tomates de estos pelados de los italianos Solamente usé media lata, estos no tienen ningún tipo de condimento, aderezo ni nada Una vez que empezó a hervir, agregué media cucharadita de ajo en polvo, un cuarto de cucharadita de comino en polvo Sal al gusto y aceite de oliva, que es el encargado de llevar los sabores de un lado para el otro Cinco minutos después que ya estaban más suaves los jitomates, me puse a aplastarlos para que no estuvieran los trozos tan grandes Las verduras que tenía en el refri, pues era papa, zanahoria, que fue lo que agregué Y tenía por ahí un poquito de apio, me encantó agregarlo porque dio un sabor delicioso Después, los chiles jalapeños Si tienen de otro, adelante Le agregué un poquito de agua porque dije, mmm, siento que esto va a quedar muy seco y las verduras no se van a cocer Diez minutos después, agregué cebolla cambray y lo dejé hervir por unos 5 minutos más Como ven, ya se evaporó en este punto el agua Y lo que hice fue empezar a aplastar con la cuchara para lograr cierta textura que más o menos se ve en las recetas de chili Claro, sin que esto quedara como un puré Al final ya no más, en cuanto apagué el fuego, agregué cilantro, lo incorporé y ya Este platillo pues ya estaba listo, solamente esperar el arroz No les quiero, híjole Híjole Ay, huele riquísimo, riquísimo Como que el chili en las recetas originales es como más, como más líquido, tiene más, tiene, es más como un caldito Pero, pues, vamos a probar ya, ya para que hablo tanto Mmm No manches Soy adicto, soy adicto Guau Está perfecto Pica muy ligeramente, pero muy ligeramente el chili Que le, que le puse Tal vez me podría haber aventurado En ponerle chiles como el, del, del serrano O del, no sé, el chile quebrado, del, de árbol, puya, cola de rata, como le llaman El cilantro perfuma, delicioso Me fui a calentar una tortilla Vamos a probarlo en taco ¿A ustedes les gustan los tacos así súper retacados o, o normalitos? Ay, me gustan más o menos Ahí va Mmm Mmm Me está gustando más el taco, eh Oh, sí Estos tacos de lentejas Maravilla, maravilla Ya Bueno, no Yo voy a seguir tragando, pero Me despido Espero que hagan esta receta Por favor Está deliciosa Y hasta la próxima A ver cuántos meses me tarda para la siguiente receta Jijiji ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!